El Swayze es el segundo vehículo de Toyota Motor Corporation que Suzuki comercializará bajo el acuerdo comercial de colaboración entre las dos compañías. El primero fue el Acros presentado en 2020 con la plataforma y motores del RAP4. Diseñado con un bajo centro de gravedad, el Swayze llama la atención por su anchura y las líneas fluidas de la parte trasera de la carrocería, fusionando el estilo funcional de un vehículo familiar con una estética deportiva. El diseño de su delantera se centra en sus faros billet y en su amplia parrilla de diseño hexagonal de nido de abeja. Los faros y la parte superior de la parrilla están situados en una misma línea curva que le confiere un aspecto más ancho y deportivo. En el lateral destacan los acamparados guardabarros y las líneas dinámicas hacia atrás en las ventanillas y en los hombros que le dan una sensación de agresividad. Otros elementos que completan el diseño exterior son los rieles de techo integrados, el portón trasero hecho de resina para mejorar la eficiencia del consumo y unas deportivas y sofisticadas llantas de aleación de 16 pulgadas. El interior ofrece una sensación de espacio abierto y confortable. El salpicadero es minimalista y con pocos botones para buscar la armonía entre diseño y funcionalidad. En la consola central destaca la pantalla del sistema multimedia que es de 8 pulgadas y compatible con Apple CarPlay y Android Auto. Hay una superficie de recarga inalámbrica para teléfonos móviles, una toma USB y otra auxiliar. Los asientos son confortables y la posición de conducción correcta. Las plazas traseras permiten viajar a dos adultos con comodidad. El maletero es generoso con 596 litros de capacidad que permite cubrir las necesidades de una gran variedad de estilos de vida. El Swaze está diseñado para buscar la óptima distribución de potencia entre el motor de combustión y el motor eléctrico en base a las condiciones de conducción. El sistema híbrido ofrece una buena respuesta a la aceleración sin que ésta se vea reflejada en el consumo de combustible y las emisiones de CO2. El sistema híbrido mueve al Swaze con el motor de combustión, el motor eléctrico o con ambos a la vez dependiendo de las condiciones de la conducción. La potencia total es de 122 caballos y el sistema está compuesto por un motor de gasolina de 1,8 litros y 98 caballos, un motor eléctrico de 72 caballos y una batería de iones de litio. La posición de la batería debajo de los asientos traseros baja el centro de gravedad del vehículo de forma que facilita el giro en las curvas, mejora la estabilidad y contribuye a que la conducción sea suave y fácil. Hereda de su hermano el Toyota Corolla la transmisión automática de engranaje epicicloidal que proporciona una gran suavidad de funcionamiento en todo tipo de vías. El motivo es que carece de relaciones fijas, lo que conocemos como velocidades o marchas, por eso no se siente ningún tipo de sacudida al avanzar. En el modo de conducción EV el vehículo circula sólo utilizando el motor eléctrico con la potencia proporcionada por la batería. Este modo puede ser utilizado para conducir entre distancias cortas de hasta 2 kilómetros sin tener que preocuparse del ruido y las emisiones, especialmente en áreas residenciales por la mañana o por la noche o en parkings interiores. El Swaze incluye un selector del modo de conducción que permite al conductor elegir entre tres modos de conducción de acuerdo con sus preferencias y con las necesidades que tenga en cada momento, para ajustar el comportamiento del vehículo a las condiciones del trayecto. Los modos son normal, eco y sport. Si seleccionamos el modo normal, este proporciona equilibrio entre conducción cómoda y estabilidad y consumo de combustible. El modo eco ayuda al conductor a acelerar de una forma más sostenible, mejorando la eficiencia de combustible a través de una respuesta más suave del acelerador y un uso reducido del aire acondicionado. Este modo es útil en la conducción por ciudad. El modo sport controla el sistema híbrido para proporcionar una aceleración fuerte. Es muy útil cuando se necesita una respuesta ágil, como por ejemplo en carreteras sinuosas. Entre los elementos de seguridad avanzada que incluye este Swaze, destacamos el asistente de parking, que ayuda al conductor cuando está dando marcha atrás en la plaza de garaje o en un aparcamiento en paralelo. Proporciona información visual y auditiva. La ayuda para prevenir colisiones con otros vehículos, peatones y ciclistas, al analizar la carretera con un radar de onda milimétrica y una cámara monocular y aplica el freno automático o el asistente de frenada si es necesario. Estos sistemas, junto a otros más conocidos como el asistente de cambio de carril, el de reconocimiento de señales de tráfico, el asistente de detección de ángulo muerto y el control de crucero adaptativo, hacen del Swaze un coche tecnológicamente avanzado y pensado para disfrutar de su conducción. En este Swaze de momento tenemos disponible una única motorización híbrida y dos acabados, el GLE que tiene un precio de 23.545 euros y el GLX con un precio de 25.350 euros.